Vale, ya está. Iniciando grabación. Hola y bienvenido a fans de LidiaGames, soy LidiaTori. No iba a jugar a esto hoy. La verdad es que quería jugar a otra cosa, pero en última instancia dije, ¿eh? ¿Por qué no? Vale, ¿dónde está mi libreta del lore? La he tenido hoy, cuando he jugado a acampamento. La tenía mal. Porque es la misma. Pero se había re-roleado. Os había re-roleado. O sea, os he re-roleado, pero luego he dicho, mira, que hoy voy a jugar. Podría haberlo llevado... Realmente eso invalida el re-roll, porque no tendría que haber jugado. No sé dónde está la libreta del lore. Como siempre la pierdo. Ah, está aquí. No, no está aquí. Tendría que haber llevado el re-roll hasta el final y no haber jugado. O sea, o haber jugado otra cosa. Pero... Yo qué sé. Lo tenía ya encendido, la verdad. Se me ha ocurrido el re-roll a la mitad. No sé dónde está la libreta. Mierda para mí. Porque sin la libreta no puedo apuntar. Si la tenía hoy. Jugando a acampamento. Aquí está, aquí está. Aquí está, aquí está. Perdón, 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 perdón. Aquí está. La libreta del lore del Final Fantasy. Yo me niego. Olímpicamente, ya solo podéis decir a Sandra. Yo me niego a llamarlo Fufu. O sea, de verdad. Con todo mi corazón. Me niego. I strongly refuse. Tú llamar así a este juego. O sea, me niego. Me parece horrible. La ciudad de Aziz-La. Entonces, Iger Yoron es el haciano que junto a Zordran le llevó el... Se llevó la llave que habíamos recuperado del vientre de Bismarck. Y ya está, no tenía más. Hicimos lo de Bismarck en el tercer capítulo y no tiene mucho más. Así que hoy es día... O eso fue el día 24. Hoy es día 28. 24, madre mía. Así que a continuar. No quedan... Quedan como 6 horas de juego. Que para mí serán 8 o 12. O sea, que yo que sé. Un par de directos largos. Nunca en mis sueños más salvajes hubiese pensado... Feliz Día de los Inocentes. Feliz Día de los Inocentes. Y aunque ese día felicitarlo es un poco raro. Pero bueno. Vale. Bueno, sí. El emperador Varius Dongalbus. En su propia carne. Asumo que el comandante que acompañó debía ser el legatus del que habló el centurión. Ah, perdóname. No es tiempo ni momento para esta especulación. Por favor, vuelve a Enterprise. Me ocurre que nuestros amigos puedan... ¿Qué te ocurre esto en mí? ¿Dado Friends? ¿Me hija? O sea, que quizá nuestros camaradas hayan tenido problemas con las fuerzas imperiales también. Voy a subir un poquitillo el volumen. Vale. Vale, sí. Que vayas al... Al Enterprise. No hay manera rápida de llegar, ¿verdad? Hay que hacer historias por aquí. Las historias estas son muy... Recianeras. No, mira el reflejo del sol. En la cámara. Oh, míralo. Muy bien. Ahí está. ¿Qué viniste que me ha hecho esto? Hop, 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 hop. Hop. ¡No me ataquéis! Ah, esta es la entrada. A veces a los 12 que estás vivo, Roberto Cuando el barco de batalla apareció Y disparó a la villa Temimos que el juego había terminado Para ti al final ¿Qué ha pasado allí por los 7 infiernos? Primero el archobispo El archobispo Aparece con un astiano Y ahora el maldito Empereador nos da una visita ¿Qué está pasando? ¿Qué es esto? Una procesión de bastardos De bastardos notables o nobles ¿Quién es el siguiente? El guardián de la séptima Putísima puerta Nadie tan notable Master Garlón Me alegro de reportar que Zundu Que los Zundus están contentos Con la muerte Con el final de Bismarck El jefe Zundu Envía sus recuerdos Más calmas O más acogedores Grobecto Ha habido mucho que hablar En los vientos del oeste Milagrosamente Nadie ha sufrido daño Durante el asalto Parece que Zundu Que los Zundu Estaban completamente Desprovistos O sea Desatentos Una guerra ¿No? Fueron pillados Por sorpresa Y no ofrecieron resistencia Siento que Que no tienen más miedo Del imperio Al menos de momento El emperador Verdaderamente Ha tenido Intento de su exterminio Zundu Ya lo hubiera revelado A ver si El emperador Lo hubiera tenido Intento de su exterminio Directamente Varys Solo está interesado En Azizla Hablando de lo cual Si Si estás listo Para continuar El caso En Enterprise También lo está Vamos Ay el Minifid One good turn Por ese lado Uy Espérate Hay una cosa Que no he comprobado One second Please Eh Eh Debería Ir bien No debería haber El problema De esto A ver No No debería haber Muchos problemas Vale Perdón Eh En caso de que te preguntes Weds fue capaz de Calcular Las indicaciones Del rayo de luz Emitido por la llave Si hacéis las En cuenta en esa dirección La encontraremos Eh Los Soleil Quizá nos hayan Guiado Pero Ella no es She's not Enterprise We'll catch them You'll see Ballet Y ¿No? No 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 Bueno, dala gracias Te presto la mía, yo no la uso Se ha quitado la corona Esta que llevaba No entiendo ¿Qué le pasa por llevar un puntito en la frente? Es india, no lo entiendo No sé qué implica esto ¿Qué es Garleana? ¿Es Garleana? Bueno, dice en Garle mal, ¿no? Suena a Garleana ¡Ah! Eso lo explica Cuando me first metí en Ischgaard Te llamé Livia ¿Livia? ¿Livia Sastunius? ¿La tribuna que sirve De la tribuna que sirve en la tribuna? ¿Cómo? ¿Esta es la que reventamos? ¿Esta es la que matamos? No, no jodas ¡Sí! ¡Livia Sastunius! ¡Oh! ¿Cómo? ¿Tenía apuntado? En serio Libia San Junus No fastidies Está luchado con el emperador Nos enfrentamos a esta A esta le luchamos En serio, era ella Ah, no, vale, la hermana Si era mi hermana Ya decía yo Me chocaba mucho Pasamos poco tiempo juntos Después de nuestros parientes Fueron asesinados Por sorpresa Fueron enviados a... Primera noticia ¿Cómo que primera noticia? ¡Adri, por favor! No se enteréis de la historia ¿Seréis desgraciados? Esta es la chica que... Te lo juro Sois lo peor Esta es la chica que tiene... Que tiene los cuernos blancos Que va con una armadura super estilizada Te pegas contra... Te luchas contra ella Es del Arrim Reborn Es de los... Los tres que estaban con... Los tres que estaban con esta Los tres que estaban con el Gaius Eran... El Nero El Nero El... El que era como un... Tortotocho Que me costó mucho matarlo Porque eran uno para uno Y la hermana de esta O sea, es Garliana Porque tiene un... Circulito en la frente Si, todo bien Se entiende Y están bien los niveles de audio Mientras yo fui entrenada Para ser una espía Como va el sol Se le enviaron a la cámara Te enamoraste de él T'was his usefulness To my mission Which prompted me To approach him But I soon found myself Drawn to him For other reasons Ohhhhh Él también fue un prisoner de su pasado Judged por su heredad que es un hijo de abastado del Archbishop. Pero, sin embargo, mi hermana y yo, él no le mató a suerte. Él simplemente se elevó a suerte. En el tiempo, me llegué a entender que había encontrado un hombre worth following, y un nuevo hogar, además. Y cuando, al final, confiaba todo a Ser Emmerich, él era bueno para aceptar mi a su servicio. No me cuestiono tu loyaltad a Ser Emmerich. Es tu loyaltad a tu hermana que me preocupa. He estado de la opinión de que los que viven en el pasado risquen perdiendo la vista de su futuro. Mi hermana ha jugado por sus convicciones, y por los que no sabía. Así me entero de cosas que no sabía. Si es que... Yo creo que esto no estaba. Yo creo que simplemente es que no le hacéis ni caso. Esta cinemática o la asaltaríais. Seguro. Que no, que no, que no. Si que estaba, seguro. Yo quiero creer que sí. Chief, deberíamos estar cerca. Once we break through those clouds we'll be right where the light was pointing. Right where Azizlar should be. Hold on everyone. Primero Diviana, que no. Que no, que sí que estaba seguro. Que no tendréis al lore. Ana, sin vicisitudes del lore. Mi expansión favorita, mi expansión favorita. Anda que... Haz isla. ¿Esto va a ser una raid o... O es una zona con gente? Creo que eso es todo. Zona. ¿En serio? ¿Hay gente en esta ciudad? Sí. ¿Es ese... Alagán? Sí. No hay errores en su handiwork. Cuando algo es raro, es el Imperio Alagán siempre. ¿Qué fue eso? Alguna especie de barrera. Hace algo que no se escucha. Solo con el cabuses van a la segunda. minutos a entregar. Síd, no es缓oc. Tienes que regresar a Is TFSCARenda y encontrar otro camino. Podcast de abrirlo de todo esto. ¿Por qué los verifyürdimos siempre de todo lo mal complicado? No, por favor, no, por favor, no me digas que tengo que hacer misiones de reforzar otra vez el Enterprise para poder cruzar por aquí No, por favor, no, por favor Ah, y apenas hemos terminado de reparar el daño, creo, de nuestro viaje de pesca aérea Por otro lado, cualquier aterrizaje que puedas hacer, como digas, solo puedo presumir que el Soleil pasó la barrera sin daño alguno Eso ciertamente explicaría por qué los Banu lo llamaron llave Me cago en todo, eh, mira, he subido al nivel, ah, no, he subido ¿Será posible? An engineer Enterprise, al final quiere, me cago en la, en serio me van a hacer otra vez, otra vez Una vez más, voy a tener que ir a construir cosas O sea, mejorar la cacharra esta Otra vez más Otra vez Es medio que si es correcto, no tengo razón para pensar que no La llave de los Banu es requerida para pasar a través de la... No necesito, pero, ah, pasar la barrera que potenciaba a esa isla Pero incluso sin ella, tenemos que encontrar una manera de alcanzar la isla Tengo a todo el mundo conveniente del asiento del Lord Comandante Que vamos a discutir Pero a lo mejor no me voy a proceder Como antes, eh, al saber a los... Eh, a la guardia cuando llegue y os enseñaré, os enseñaré en donde Será posible, me vas a hacer otra vez, ir a reparar el barquito Voy a tener que ir a reparar el barquito Eh, vale A reparar el barquito Hacer un barquito mejor Hace mucho que no juego al triple triad A ver cuánto hay un bicho por aquí que juegue conmigo al triple triad Eh, no No, 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 no Vale Hay que ir a conseguir ahí, mire Comprensible No En el momento, la isla apoya su posición a la industria de los elegantes Y nosotros podemos ser seguros de que el Archbishop y sus cronias están disfrutando de la vista de su parte. Entiendo. Si nos juntamos, debemos pasar por la isla Eterica, que es, alas, más poderosa que más. Poderosa para hacer una llave perfectamente buena airship, en cualquier caso. En cuanto a lo que puedo decir, el mecanismo de Barrier trae Eter en el ambiente alrededor, y polariza su aspecto elemental para producir lo que es, en efecto, una wall de lightning. Bueno, lo que tú digaste. Si, es lo que hacemos siempre, que hay una barrera de elementos. Se monta un, no sé qué, no sé qué elemental, y el cacharro pasa mal. El entero simplemente no es suficiente para bear la cantidad requerida de cristales. Si, no es suficiente para bear la cantidad requerida de cristales. Es verdad que para Leviathan había como dos barcos pegados. Literal. Sí, Sandra, era real. O sea, al principio no había Fufu, solo había Rickroll, pero... No, mierda, no lo quiero llamar así. No se llama Fufu, se llama Final Fantasy XIV, concretamente. No lo llaméis así, está prohibido llamarlo así. No me gusta llamarlo así. No, 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 hay refuse. ¿Cómo? ¿Cómo? Hemos creado una rama de acero condensado y se monta en mi barco. Solo hay un problema. No tengo la idea más que construirla. Creo que hay una verdadera autoridad en el campo. Me parece. ¿Para que los archons todavía están con nosotros? ¿Eh? Eh. Ah, la fortuna favorece los derechos, ¿eh? Bueno, no vamos a perder tiempo. Cuando vas a buscar a nuestro amigo perdido, voy a trabajar en modificar la enterapeza. Su caja necesita reenforzación, para obedecer la pena, no para mencionar una monta para la rampa. Solo espera, mi hermosa. A la vez que se terminan, serás de nuevo el aeropuerto. Ah, once again. El barco no puede atravesar una barrera. Bueno... A ver, se ha cambiado de ropa. No. Bueno, sí, esta ropa es nueva. ¿Ves? Como Tataru va cambiando de ropita. Este colgante y tal. Esto es nuevo. Tataru tiene muchos modelitos cuando... en Heavens World. Va cambiándolo como cada día o algo así. Bienvenido, Roberto. ¿Cómo va la misión? ¿Has conseguido... alcanzar al arzobispo y sus secuaces, lacayos? Así que finalmente has llegado a Azizla solo para encontrar que hay algún tipo de barrera. Típico. Gracias, Tataru. Tú sabes cómo va esto. Pero no todo son malas noticias. He hecho progreso en buscar a nuestros amigos. No te preocupes, Roberto. Llegaremos a... Eh... Llegaremos a Azizla. Ediraltrey. Vale. Ah, ¿en serio? Ahora vamos a meternos... ¿Por qué cambias tanto de misiones? Porque tienes que estar aquí, luego cambias aquí, luego cambias acá, luego cambias acá... O sea... ¡Oh! No puedes skipping una cosa y luego cuando acabes vas a otra. O sea, hay que contar el resto de sillones. Eh... Cuando... Cuando huiste del banquete utilizaste las... Hay un patrón de 34 misiones. ¿Cómo que un patrón de 34 misiones? ¿Qué significa eso? Va a ser... A de 4. Ah, vale, vale. Es como 4 misiones de esto, 4 misiones de esto, 4 misiones de esto. O una, dos, tres, cuatro, una, dos, tres, cuatro. No suele haber un patrón. O sea, suele ir todo a lo mismo y de vez en cuando te cambian. O sea, focus a otro sitio. Es como... ¿Qué corte es este? Eh... Bueno, tú utilizaste los... El... 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 Más famoso del juego porque se murieron aquí Quiero decir, tonto no soy A lo mejor algunos sí, pero No, 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 no se murieron, estoy seguro Estarán por ahí, vamos He visto imágenes Este juego tiene como 8 expansiones Después de esta, he visto cosas Eh, no tengo ni idea El mensaje de Pippin dice que Hay un descubrimiento Y en el salón de las llamas A nuestra conveniencia Eh, denuncias Que Urianger sepa De unirse a nosotros En Hulda Eh, ella desea Estar presente también Sí señor Ah, claro, en Hall of Flames Con mi batería Ah Wait a minute Voy a hacer esto Lo que me acabo otra vez Importante A ver Chico, para lo bueno Lenky si bien ha oído Lo que me ha oído loco a tía Les empecéis de Roberto No hay de las antiguas A ver 5, 1, 2 Vale No sé qué es Cuánto Aquí hay un 8 Un 8, 9 No hay nada potencialmente bueno 2 y 8, 10 Tampoco 5 y 1 Nada 5 y 8, 13 Eh, creo que vamos a tirar por aquí Bueno, 206 9, 8, 7 potencial No, no, bueno Podría haber sido Pero Esquina 4, 8 3, 4, 6 Son 13 13 no es nada 8, 12 12 Puede llegar a haber 9, 21 Puede estar aquí el 9 Vamos a apostar 7, 36 Bueno, cague 17, 20 3, 1, 2 Fila arriba Vamos a ver Déjame apostar yo como quiero 3, 4, 7, 1 Mira, aquí puede haber un 3, 1, 2 Venga, va 6 A ver, ya está Sí, es que cuando me acuerdo Para las pocas veces que vengo por aquí Seguro que hay maneras mejores de pillar Eh, monedillas de esas Pero mi fuente principal es jugar a las cartas Y... Oh, mira, sigue siendo una vida ¿Qué es este chico? Ah, vale Esta es la... Oh, esta es una Skywatcher Esta señora es como de verdad, ¿no? Que te dice el tiempo Que hace en diferentes sitios Señora, por favor Mi inmersión Quiero decir O sea, ya no solo la ropa que me lleva Usted sabe el frío que hace Que es decir, está nevando Literal nevando ¿Qué hace usted con...? Pero por favor, señorita Que no hay vergüenza ninguna, eh ¿Dónde está...? ¿Dónde está...? Hola, hombre El hijo de Rawban Que me pareció lo más sacado de nada Gracias por vuestra asistencia, maestro Tarupin Salvasteis a su majestad y a padre ambos, Tarupin mi rey Es lo menos que puedo hacer para arreglarlo Perdonad mi impaciencia, Mariscal ¿Mariscal? ¿Marshal? ¿Mariscal? Sí Pero... Vuestra misiva menciona... Pensaba que era Urianger No, Urianger está al lado Si no, estaba al lado Urianger Pero da mi impaciencia, Mariscal Pero... La misiva menciona un descubrimiento Este no es Urianger Este es Urianger, claramente, ¿no? Pero Urianger no murió O sea, era así que... Pasa que se quedó por allá En el... En las Walking Sands Sí, por supuesto Como... Y fue vuestra petición He tenido a mis hombres escudriñando los canales inferiores Los canales interiores Inmediatamente encontramos la dificultad Una gran sección del túnel ha colapsado Con la cooperación del Mineral Concer No sé qué Sin embargo Hemos sido capaces de... De quitar el... Rubble El problema, ¿no? La... 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 Lo que sea Eh... Y el de The Buttered Bodies Ah, vale Que mostró El... Los cuerpos de... De una docena de bravos de cristal aplastados Adelante Eh... Paciencia, Master Al final Vuestros amigos no estaban entre los cuerpos Eh... Eso... Al menos Es motivo de... De esperanza Y también está... La varita de histola Eh... He asumido He asumido mucho Si puedo Marshall O sea, Mariscal ¿Te he puesto las gafas? ¿Te he puesto las gafas? De éter Que hay ligada a esta varita Eh... Si ha sido... Ha sido utilizada para lanzar una magia muy poco común Llamada La primera vez que un hombre concibió viajar a grandes distancias Y el... El antiguo persecutor Per... Perse... Per... Per... Eh... Precursor Si se dice como se lee Que mierdas Todos los métodos de viajar que han sido a través del torrente de vida Fluir El hechizo reduce la forma corporal a su éter Eh... Para que el gaster pueda entrar en el live stream y... Eh... Cabalgar las corrientes Tal Eh... De manera contraria a los... Teleportivos magios en modern times Creo que en nota Only think and vision Que esto la podría escojar para lanzar un hechizo En... Monte de prisa Vale, como que tenía enganchado en la varita Y en el momento en el que tal ¡Oh! Utilizó eso para pillarse Lo que significa que sugiere que ella consigue escapar Eh... Ojalá fuera tan simple Sabiendo que los escolares de SharaLand Olvidaron el uso de este... De este hechizo Y por una buena razón El... Conjurador tiene poco control sobre su... Sobre su dirección Sobre su flujo Por cada mago que... Por cada mago que ha llegado a salvo a su destino Otro ha sido... Absorbido por el live stream Nunca para... Para no emerger jamás No, no, no No puede significar No te vengas abajo No os vengáis abajo mis amigos Porque todavía hay esperanza Parece que el pasaje de Istola Ha dejado terrazas en el live stream Podríamos seguirlas hasta el punto en el que El mago fue invocado Y quizá podamos encontrarla Al lugar de excavación sífil entonces No está... Muchas gracias por su ayuda, Marsha No la menciones Rezaré por la... Por el... Regreso salvo de Lady Stola Tiene un regalo ahí atrás Vale Un segundo Yo tengo... ¡Ey! ¡Espera! Yo tengo algo Tiene un regalo... Tiene un regalo... Tiene un regalo... ¡Ole! Pues hoy en Indy Zers Y jugamos a Nefasto Lo tengo que desempolvar Hace mucho que no juego Y así Ana puede hacer De su De su paladín favorito Ana puede ser Ulrich Sí, Ulrich Ana puede ser Sir Ulrich ¿Qué horario es? Es de 9 a 1 o así ¿A las 9 y media? Eso os leo ¿A qué hora es? 9 y media Nefasto duraba como una hora y pico No es muy largo Afortunadamente Gracias a la vez 10 y media ¡Suscríbete! Vale Mejor para alguien del mundo Eh... Técnicamente, sí ¡Oy! ¡Oy! Sandra ¿Cómo se enfada uno? Quiero enfadarme ¿Dónde está enfadarse? ¿Hay alguno a enfadarse? Por eso ¡Mi inmersión! Upset Pero esta cosa puede llevarme O solo a ti No me puedo subir En plan Es de uno solo Yo creo que quepo aquí chiquitito Aquí detrás O aquí delante Me llevas aquí delante Como un fardito ¿No? Solo para romper la inmersión ¡Pero la DGT! Te lo ha botido la fuegada La DGT no te deja ¡Oh! ¿Puedo volar? No me lo creo ¡Madre mía! Dios que... ¡Oh! Pendecido Se puede volar En este juego ¡Oh! Impresionante ¿Quién le iba a decir? ¿Es aquí abajo? Así ¿Qué coño son? ¡Ah! Ya me he acudido de este sitio Madre mía Hace que no vengo a este sitio Desde que era nivel 12 O así Bueno me he sucedido Esto es nivel 7 Madre mía Hermoso La evidencia De que el pasaje de pistola Haya podido Desvanecerse Con el tiempo Pero quizá Quedan todavía Unos trazos Que podamos Que podamos guiar Nuestros pasos Cinemática ¿Se ponen las gaficas estas? ¿Se ponen las gafas? Esos sonidos Y son dos turnos De triggería un poco La rama de Aijel Es verdad La rama de Aijel ¿De triggería de qué? ¿Les ha hecho literalmente Un mirada allí? Ignastiano Rompe mi boca inmersión El rastro dirige al noreste No sé que es bosom Bueno a los Todos los grupos ¿Estás seguro? Algún día es como Al final ¿Me puedes explicar Para qué vale este cacharrito De aquí atrás? Ojalá una estrella Realmente Tataru y Robecto La verdad es que sí Podrías dibujarla Aunque yo creo que Tataru No se enteraría Bueno Tataru es muy cuqui Ya Ya puede llegar a enterarse Eh Sí No hay duda Eh Cider Cider Istola Y Vamos a ver Istola Y Gridania No ha informado De nada Tenemos que We must take this to me In the city Adriblo Solo puede ser un rudo Por esporas Ja 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 Hombre Eh Ya digo Imaginar a todos los La fers Adultos Haciendo sus cosas Pues es un poco Trigger Tengo que decir Sin duda Lo es Pero bueno Los japoneses sabían Lo que hacían Cuando crearon esa gaza Si es así No temáis por nuestro amigo Contrariamente a su nombre El livestream Es más Akinto No sé qué hace cuánto No sé qué hace cuánto Spores No tenemos tiempo para perder Urianger Explore de todas las posibles opciones Para Eh Revertir Los efectos de esta Magia prohibida Robecto Tataru Nosotros tres Eh Presionamos hacia Guirania Y Haremos la petición De la ayuda De la Elder Seer Elder Seer Pues si en la partida de hoy De Nefasto Lo pasáis bien Hago un par de apuntes Que queden Porque queda algún apuntillo O algo más Que hay que hacer Eh La subo ya a Itz Y la dejo ya Subida Pasa que yo no sé Lo tengo en un ward Quiero decir Yo no sé nada de Me acuerdo que Ana Cuando lo viste Dijiste Esto es un desastre De feo No sé qué Y efectivamente lo es Pero yo no sé maquetar Entonces se va a quedar Como un PDF Así En ward Buah Ni me acuerdo Hemos jugado Nefasto No me acuerdo Me tengo que acordar Tengo que revisarlo Te he dicho que los elementos Perciben el torrente De vida Como sospechábamos Istola Todavía se encuentra Quizás sea incapaz De encontrarla Pero si Queremos existencia Tenemos Es imperativo Que hablemos Con Canesena Sin Sin Leño Perdida En el Livestream Ya he pedido Audiencia Con la Antigua Buscadora De semillas Nos recibirá En el Lotus Stand Tienes que Hablar Con La persona Esta Que No Puedes Entrar Por Tu Propio No sé Bien Por qué No veo Necesidad De estas Zonas Apartadas De Todo ¿Por qué No le Vaciles A Esta Bienvenidos Amigos Y Hablad Hablad Libremente Espero Que Confío Que No Admitiréis Postergarlo No Mi señora Por favor Olvide La Abrupta Naturaleza De nuestra solicitud Pero Es Materia De Vida O muerte Sé que momento Es este Ya veo Como dices Tenemos que actuar Rapidamente Si queremos Liberar A Istola Del Tiro Del Livestream Como Y como Ha supuesto No podemos Hacerlo Sin 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 Embargo That being In perceiving the world around him man relies upon senses such as sight and sound For the sake of convenience he gives names to such things as are near or dear to him Being formed of pure ether however such concepts are foreign to the Elementals Instead they perceive by observing the ebb y el flujo de las energías de la vida, tan profunda que una división no puede ser brindada con un discurso sencillo. Las voces de Elemental no agarran el aire, y así no escuchan nuestras oídas, mientras nuestras palabras son solo un aire para ellos. Aunque los sieres puedan comunicar con ellos a través de los sentimientos, no que en parte podamos servirles para ayudarlos en identificar Ishtola. No, deben ser presentados con Ether que es adecuada a sus. Si solo pudieras encontrar un miembro de familia. ¡Oh! Solo conozco a la persona. Ishtola tiene una hermana que vino a vivir en Gridania. Me ha dicho una vez sobre ella. ¡Eso es la más fortuna de verdad! Por favor, busque a esta hermana y trajela a Evershade. Ahí, vamos a pedir ayuda a la gran ayuda de encontrar a tu compañero perdido. La hermana de Ishtola. ¿Cómo se dice, Sandra? ¿Cómo se dice llanura en italiano? No, 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 no hay caso de eso. Ya, pero búscamelo. En plan, búscamelo rápido en Google. ¿Cómo se dice llanura en italiano? ¡Va, va, 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 va! ¿Cómo se dice, maldita sea? ¡Pianura! Están Ishtola y su hermana Pianura. Sin duda. Cada vez que leamos esto, esto es Pianura, ¿vale? Aquí no pone Imitra. No, no, no. Ahí pone Pianura. Así que... La hermana de Ishtola se ha llamado Pianura. Se supone que es un miembro de los hijos de Sankoenak. Sin embargo, gastó mucho tiempo... Espera, es que lo voy a apuntar y todo. Pianura, la hermana de Ishtola. Vale, ya está. ¡Pianura! Ahora necesitamos una Pianura. Necesito una Pianura básica. Eh, una Pianura básica. Eh... Vale. Habla con Pianura. ¿Dónde está? Ah, sí está aquí. Uy, me caigo. No, no, no. No, no. No, no. Hombre, Pianura. ¡Pianura! Que conveniente que la hermana de Ishtola estuviera aquí, ¿no? en plan aquí de pie si hay algo que necesitéis lady pianura es un honor conocerla mi nombre es al final de billet y ésta está taru taru es la maestra de summoner así si fueres a más lo sabrías así que sois los camaradas de mi hermana lesiones del septio por eso por eso no te saluda a ti por si tú ya la conoces cuando hay que nuestra gente está siendo perseguida esperadamente intenté alcanzar a stola pero todos mis esfuerzos no fueron en vano ahora sé por qué un hechizo prohibido de todas las cosas eso ya están reckless inconsciente sin pensar pero lo que está hecho está hecho gracias por decírmelo sea lo que sea estaré agradecida de ayudar a pesar de este de a pesar de que que perdón bien a pesar de que nacimos de diferentes madres por nuestra manera de la misma sangre porque que porque quien necesite de esto porque no puedes porque no pueden ser hermanas de sangre y ya está porque todo el mundo tiene que ser de bastardo de no sé cuántos espero que sea suficiente para los elementales vayamos vamos vayamos a leverse de mi madre ah pues no diferente de madre no no sirve no sirve no ha sonado muy bélico ese si fuera samoner lo sabrías muy muy a ofender esto es niño vamos a invocarla de vuelta rio 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 if you would ¡Gracias! O sea, la hermana solo tenía que estar aquí de pie mirando No hace falta ni su sangre ni nada Por favor, Ishtola, por favor, vuelve a nosotros Coge la de la manita a Roberto, está preocupada Ahí Ahora Oh, está desnuda Que alguien le ponga una toalla Roberto, no mires La corriente vital no tiene ropa ¡Ya bueno! Efectivamente le pusieron una manta Jolín, pues ha sido fácil Me ha dado mal Porque me estaba temiendo 12.000 questlines Aprendieron porque hay relleno Pero no es un relleno insufrible de hacer cosas Es un relleno de... Ah, bueno Ve aquí, habla con este Ve aquí, habla con este Lore, lore, lore Ahí está ¡Eh, chiquito! ¿Dónde vais? Uy, se me ha caído la cosilla Que estoy jugueteando con un... Con esto Que es un pincelito No sé dónde ha salido Estaba por ahí en mi gran mochila Pero he descubierto que va muy bien Para quitar polvo a las figuritas Entonces Lo voy a usar Para eso Voy a quitarle polvo A las figuritas Rezaremos Se rezará Y estos dos Teleles Hoy he visto Un post de Twitter De... Todos los personajes De la saga Final Fantasy Que podrían aparecer En las cartas de Magic En plan 100% especulación Porque no se sabe Absolutamente nada Pero Un post donde De los lista a todos Y los que Los que podrían estar Pero los que seguramente No estén Pero bueno, vamos 100% He dado por... ¿Cómo se llama? Ah, especulación Sniff, sniff Oh, histola Ver su rostro otra vez Es... Oh, he estado tan preocupada ¡Ole! Así que llegó al 60 ¡Vamos! Ya tomé con todo ¿No? Ah, mira Pongo que no hay cosas Primera noticia Debería... De hecho, ya que estoy aquí ¿Aquí no estaba el... Sí El armen De este Repare todo La sorpresa de Tataru Histola está descansando en la taberna Quizá toda... Creo que todavía está inconsciente Los signos son positivos Los conjuradores dicen que... Que está en buena salud Y debería despertar... Antes de que pase mucho No es maravilloso Ahora, mientras esperamos a que se despierte Histola Me gustaría terminar la oportunidad De terminar una pequeña sorpresa para ella Es algo que he estado trabajando por un tiempo Y espero que algún día vuelva a nosotros Necesito un par de objetos nuevos Mientras está lista Ya he pedido esos objetos ¿Podrías conseguirlos para mí? Uno es en el... Eh... Gremio de trabajadores del cuero Y otro en el de conjuradores Habla con Mr. Geba Y vos me sumillan Y te darán... Y te darán las cosas O sea que al final Sí que hay que hacer una misión De traer mierda de aquí Bueno, el juego gana Es para Tataru El juego gana Si es para Tataru Se perdona Mira, pues sí que están Todos los lugares Decorados de Navidad Molaría que hubiera Molaría que hubiera Entre todas las decoraciones navideñas Un Cristo Redentor En plan un Belén Y tú, eh Maldades No hay personas viendo a Levi Al final Esto es historia Oye La verdad es que sí Quiero decir No, no, no Como hago con umbral No veo cuánta gente me está viendo No No me gusta Meterme en la cabeza El número No le doy importancia A ninguna Pero oye, mira A ver Es Muy de agradecer Significa que Disfrutáis de mi presencia Voz y Y contenido Por muy vacuo que sea Eh ¿Qué pasa? Soy una mujer Ocupada Así que sé rápido Eh Estás aquí para recoger Un pedido Para Mr. Tataru Dices Has venido en un buen momento He terminado hace unos momentos Unos instantes Eh No ha sido Cosa pequeña Trabajar sus especificaciones Pero Lo he hecho Igualmente El pago ya ha sido hecho Sin embargo Esa chica Vino con un Quimerical Height No sé qué es eso Con By Quimerical Height No sé qué significa Necesitas Bolas de hierro ¿Qué coño ha comprado? ¿Qué coño ha comprado? Para una Ah para una Coinpurse es como un Monedero ¿Qué coño ha comprado? ¿Qué coño ha comprado? ¿Qué coño ha comprado? Tataru ¿Qué coño ha comprado? ¿Qué coño ha comprado? ¿Una cochinada? ¿Por qué no has comprado una cochinada? Tataru ¿Qué coño ha comprado una cochinada? ¿Santa Claus? ¿Qué coño ha comprado una cochinada? Perdonadme Sois un aventurero Permididme presentarme Soy Quizá debería quitarme la barba Mucho mejor Celebración de las luces Amigaranji A vuestro servicio Me ha dado mucho de conoceros Durante este tiempo sacrosantos En conmemoración de los caballeros Isgardianos Que una vez Nos protegieron a los orfanatos del frío ¿Esto es por los santos inocentes? Queremos traer felicidad y confort A todos los jóvenes en esta celebración Este año Hemos pagado un tributo particular Al El santo de Nimea Como puedes ver hemos comisionado réplicas de su capa roja y su barba Vale, que le reparta niños a esta gente Vale, parece que hay un jovencito que encuentra estas festividades Esta misión es muy larga Decidme que no es muy larga, por favor Solo quiero la ropa de Santa Claus No, vale, perfecto No sé quién sé cuánto Vale, sí Que ayudes a un niño en concreto Estoy seguro que agradecerá un aventurero como tú Claro que sí Muchísimas gracias Déjame invocar a la joven dama Que Let me summon the young lady who first brought this matter to your attention Bueno, pero summon de invocar de llamar No de invocar de magia Hola, mi nombre es Saulin Tengo que conocerle, señor Como le dije a Miss Garangi He visto a un chico aquí Que Oh, mira, ahí está Allí ¿Qué tengo que hacer? Enseñarle el primer dado significado de la Navidad A hostias Me digo que esta vez no va a venir a jugar tampoco Ese chico ha estado mirando el escenario desde una distancia Desde que empezaron las preparaciones Al principio pensábamos que estaría alegre Nervioso sobre la celebración de la luz de estrellas Pero siempre parece tan triste Es por lo que he intentado invitarle a jugar Pero cuando le llamo siempre se va corriendo Le rompo las piernas Tranquilizar a otros cuando Tienen problemas Es una cosa muy amable Lo has hecho intentado bien, Saulin Simplemente creo que nadie debería estar solo durante la celebración de Starlight Vaya, estas dos Hacen unos 69 Increíbles Seguro Sigue viniendo Pero seguro que hay algo de lo que se está preocupando Quizá es muy vergonzoso para preguntar por un regalo Pero bueno, a ver Yo Me preocupo por él Y daréis a saber que está bien Voy Que la vez fue una niña ¿Qué niña? ¿Qué niña? No es una niña No Son personas Bueno Son gente pequeña Pero no son niños Un poco si Mira la altura No Que no A ojos de rovecto Esta gente no son infantes La gata no Pero la elfa sí Que no Que no Que tenían la misma altura No era una niña Que no Que no Se estáis confundiendo Que no Que no es Es una joven Ojos de X No son infantes No tiene ni pecho Que no Que no Mira como mira Que no Se lo pregunto Aún no lo he encontrado Pero sigo preguntando Que no Que no es Que no es Que no De los niños Se notan Que los niños Son niños Como este Que está corriendo Pero Que no Que no es ¿Dónde se ha metido El chavalillo este? Se tira el agua O algo así La acción tiene Más alta Que al final Es Ajá Este tenía Ah es parte De la Parte de la misión Es el Es el tonto Ah vale Que tenía que sacar Información Buah Primera noticia Te voy a ver Con el kerumín este Ah Chicos Siempre 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 ¿Ves? Esto Esta es una Niña Esta es una Clara Y evidente Niña Esto es Super Evidente Evidente Quiere decir Es Mucho Más Quiere decir Mira la La altura Compara Esta es Una Evidente Niña Esta Claramente Es una Niña La otra No era Que no Que no Que no Joder En que mal momento He hecho ese comentario Mira este Este es un chaval Este es un Niñito Pero la otra No era ¿Ves? Es más alta Es mucho más alta Me parece increíble Que haya llegado A este punto Que me haya metido En este Pero ingenal Yo solo Todo porque Quiere un traje De Santa Claus Que no se Ni para que I don't even I don't even Like Santa Claus Yo soy un Yo soy una persona De Reyes Magos Aquí dice alguien Estoy realmente Disfrutando Heavensward Bien Que no sea arriba Por favor Me cago en Me cago en Puta madre Ella es más alta Es un poco más alta Un poquito Hay un todo Un cursor Hay un cursor Y un poquito más De diferencia Ya está No voy a hacer más comentarios Respecto a todo esto Se acabó ¿Quién eres tú? Un tipo Algún tipo de aventurero Qué niño más feo Que lleva Roberto Parece que Les va a clavar Alguien en la jugular Sí Mi nombre es Saulin Estabas en el Anfiteatro Miqueto Antes ¿No? ¿Te gustaría Venir y unirte A la celebración De estar Conmigo? Mis amigos Están ahí también Así que vamos a jugar juntos Dios mío ¿Qué he dicho? Tus amigos Son muy amables ¿No quieres? No es eso Es una larga historia Tengo tiempo Nos acabamos Detrás de Mudar aquí Por el trabajo De mi padre Y sé que no hay Motivo de De ello Pero realmente He hecho de menos A mis amigos En Ulda Durante Starlight Estarles como Nebula Durante Cielo Estrellado Nos Mostramos Los mismos A los otros Que juguetes Conseguimos Y nos comemos Muchos dulces Y buscamos Las mejores Decoraciones De la ciudad Y nos pasamos Nos lo pasamos Muy bien Y cada vez Prometemos Jugar juntos El siguiente año Pero Pero ahora Estás en Gridania Bueno pues Tocas el Eterito Pagas 500 Monedas Y luego Vuelves Chicos Te las dejo Yo Solía Amar La celebración De Starlight Todo lo que puedo Pensar Es dejar atrás A mis amigos Y traicionar Nuestra promesa Lo siento Espero Que no Irías Tus sentimientos Que no Irías Tus sentimientos Preguntándote De jugar Está bien No lo sabías Pero Teni No significa Que tú Nunca volverás A ser capaz De disfrutar La celebración De las estrellas Sin sentirte culpable Tiene que haber Algo que podamos Hacer Señor No No me llames Mister No Me ha llamado Adulto Me cago en todo Voy a estar No Ah Eh Fracaso Eh Señor Eres un adulto Que piensas Al bozo Al bozo Hundidísimo La tutelina Al galente Ah Eh Parece que Algo que Tres tickets A gridaña Podrían arreglar Nada grita Amistad Cupo Pack your back Nada Grita Amistad Cupo Como el Pack your back I'm smogring you back To Bunda Vamos a coger ese Como No hay manera Que mi padre permita Espera Dijiste Secuestrar Eh Gracias por la oferta La oferta Señor Pero paso Lo he empeorado Todo esto Esto solo empeora Esto Esto Yo solo quería Disfrazarme de papá noel Yo solo quería ver a Yo solo quería ver a Roberto Piccolini Con gorrito de Con gorrito de De papá noel Y mira lo que Mira esto que ha pasado Es esto El significado de la navidad Uf Jesucito Vale Eh Pues Te jodes Ya no vamos a Bunda No Roberto Donde te sentaste Puedo enviarles Regalos Si bueno Pero tardarán Varias semanas En llegar Es una idea Increíble Todo el mundo Ama los Paquetes Los regalos Joder Como estoy Eh Y sin beber Eh Todavía me quedaba Como gorero Ayer Eh Y es lo que Estaremos celebrándolo Juntos A distancia Que debería darles Algo que solo Puedo conseguir En gridania Jojojo La respuesta A eso Es sencilla Esa 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 barba blanca Nevada Es real Eres el santo De Nimeia ¿No? Casi Joven Teni Tienes No tienes que Mirar Más allá De tus propias manos Porque Los regalos ¿Quién es este ¿Quién es este vato? ¿Por qué le conocéis? ¿Quién es este tío? Es alguien Es alguien Es alguien concreto No sé quién es No me suena Es alguien Es el malo final De 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 Arren Ribon Es el propietario Del Gold Souther ¿Qué di? Ah ¿Sí? Ostras ¿Tienes una puta estatua? Soy allí Ya Pero yo no miro las estatuas Buah Ni me acordaba De este man No sé si hicimos Siquiera misiones Goldberg Manderville Fuah No me acuerdo De nada De este señor Eh Los regalos Hechos con Desde el corazón Son regalos Llenos de corazón Eh Yo Te asociaré Rigurosamente En cada paso De la creación Y artesano Santo artesano Y Y santito artesanito Realmente No lo entiendo Pero gracias Ayudaré también La De esa manera Nuestros regalos Están hechos En la mitad de tiempo Eh ¿Verdad? Vale, vale Gracias Hablando de Gente turbia Este man Ayudando a niños A fabricar regalos Con su propia mano O sea De igual Es que da igual Lo que hagas Si mencionas un niño Todo mal Ya inmediatamente Y es un problema En umbral Ha habido Escenas donde había niños Y eran como escenas bonitas Y ya la gente Como decía No sé qué Turbio No sé qué Y era como No tío Pero bueno La broma es fácil Así que es lo que Convivimos con ello Maestro aventurero Eh Quizá debamos Confiar En tú En dejar De entregar los regalos Una vez están preparados Ya que podríamos utilizar Mogulis convencionales La dedicación de un chico Necesitan solo el individuo Más confidente Y Y como vosotros Como Vosotros Estáis Emocionalmente Eh Invested Es como Invested Es Eh Como algo relacionado Como algo Emiscuidos Embarcados Algo similar ¿No? En la felicidad de Tenid Y Que está aquí delante Amablemente te lo pido Eh Lo harás ¿Verdad? Claro que sí Dos días por la Navidad Excelente Entonces Eh No sé que no sé cuánto Vale Vale Pregunta verdadera De verdad Eh ¿Cuánto dura esta misión? Porque Porque Ah Voy a determinar Vale Pues yo solo quería Ya está Vale Yo solo quería En la ropa De Santa Claus Impresionante La de misiones De este estilo Que me estaré dejando Solo porque No hubo secundarias Vale La de oro Que habrá escondido En En algunas secundarias Ya me lo dijo Adri en su momento Dijo Las secundarias Son las mejores Tienen cosas Buenísimas Pero yo dije No Me niego Hola ¿Tú qué edad tienes? Vamos a hacer esto Más o menos Vamos a hacer lo menos Malo ¿Esta lleva la ropa De 2B? No Bienvenido ¿Pudiste hablar con el chico? Bla 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 Madre mía Esta señora va conjunto Completamente con su ropa Veo No sé que no sé cuánto Separarse de sus De tus queridos amigos Es romper el corazón Solo deseo Poder ayudar de alguna manera Oh Ya sé la cosa Te transformaré En un santo Tengo un disfraz de santo En Imeya Que estaría agradecida Regalártelo Los amigos de Teni Estarán agradecidos De una visita De De Takata Aceptalo con mis deseos Más cálidos Querido aventurero Sé que no nos Defraudarás Vale Yo paso De De hacer ninguna misión De estas Pero Oh Dios mío Oh Dios mío Roberto Piccolini Esto no era hoy Verdad Ah que sí Que yo tenía rol ¿A qué hora tenía yo rol? Hostia que yo tenía rol Por la tarde Se me había olvidado Madre mía Menos mal Que me he dado por Por mirarlo Vale A las seis Jesús Que yo tengo partida ya Tengo partida en 15 minutos Yo me acordaba Mierda Vale Pues Terrible Tengo partida en 15 minutos Partida de qué De un one shot De Pedrote Un one shot De una parte De un PBTA De Pedrote No me acuerdo del todo De No me acuerdo del todo De todo Pero bueno Un one shot De Pedrote Eh Fuck Pues Tengo partida en literalmente 12 minutos Así que Menos mal que me hago Por mirarlo Eh Me tengo que ir Lo siento No me acordaba Pero bueno Ya está Hemos hecho Nada Una hora y media De sesión hoy Hemos hecho literalmente Nada Hemos hablado con un par de personas Querían ir a darme hoy Tres horas Pero no me acordaba Que tenía esto Y ahora pues Tenemos una ropa De papá novel Vamos a dejar esto así Eh Nada Muchas gracias Eh Nos veremos En otro momento Tal Si esta noche Al final jugamos Eh Me va a morir Tú Empalmarla de Pedrote Con el Indy First Y me va a dar un mal Pero bueno Creo que podré Creo que tengo suficiente habilidad Así que Lo haremos Ahora Nos vemos Esta tarde de noche Que vaya todo bien Un saludo a todos Y hasta la próxima Adiós